Me encuentro en la base aérea La Carlota. Desde acá haremos un recuento de los sucesos acaecidos el 30 de abril. La recomendación del presidente de Cabeza Fría y Nervios de Acero. Cabeza Fría y Nervios de Acero nos permitió que ocurriera el 30 de abril. El 30 de abril salieron unos que estaban escondidos. Imagínate tú, teníamos al jefe de seguridad del Estado involucrado en el golpe de Estado. ¿El gobierno sabía de esa operación? No, estaba... ¿Tenía conocimiento de la inteligencia venezolana? No, no, no. El jefe de seguridad. El jefe de seguridad. Él se encargó al mismo de liberar a... De buscar a su casa Leopoldo. Y no estuvo ni siquiera, sino que dijo que iba para un traslado. Que lo estaban trasladando. No pudo ni siquiera enfrentar a los que estaban allí cuidándole y decirle me lo llevo. No, no, lo vamos a trasladar. Tenemos una información. Yo estaba aquí. Ahí, más allá que yo escuché cuando alguien dijo. Ahí viene caminando el tomate de la redita. Y bueno, me detuve allí. Y eso permitió tener un contacto con ellos. Mi intención era llegar hasta allá. Bueno, hablar con ellos. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que persiguen? Pero bueno, no fui al fin al cabo. Pero inmediatamente recibí una llamada de un oficial. De los que estaban allí. Que me hizo saber que los habían llevado para allá engañados. Estaban allí engañados y querían salirse de allí. Llevaron a la gente engañada. Se llevaron. Yo estoy diciendo a todos. Pero un número importante. Los que estuvieron allí los llevaron engañados. ¿Dónde están los principios? No hay principios porque si yo creo en lo que yo creo, no me importa pararme en una esquina decirlo y asumirlo. Ellos no. Ellos no los traidores. Todos los procesos. Las traiciones duelen, decía Alfaro. Creo que era Alfaro que decía. El oía Alfaro. Porque vienen del lado nuestro. Los traidores nunca son del bando enemigo. Son del lado nuestro. Nos duelen. Siempre nos va a doler la traición. Pero es preferible que se vayan. A seguir con ellos. Cargándolos en el hombro. Y esperar una apuñalada en cualquier lugar. Y por eso digo y reitero. Tiene que ser para nosotros como comandantes militares, además del empleo, el arte del empleo de todos los medios, el diálogo, el buscar el entendimiento con el semejante. De tal manera de evitar, muy a pesar de que con la violencia, ellos deben entender que no se va a lograr nada. Nosotros tenemos que insistir en eso. Eso nos permitió quitarnos un lastre de encima. Quitarnos un lastre de encima. ¿Todo el lastre? Yo creo que no. En verdad yo creo que no. Porque aquí teníamos uno en esta asamblea. Aquí en la asamblea. Claro, vale. La teníamos aquí. Pero como le hemos venido diciendo. Ninguna de estas acciones tiene nada que ver con principios, ni con valores, ni con creencias, ni con ideologías. Lo único que tiene que ver es con plata. Todos los diputados que están observando de fondo, estos diputados son los mismos que están implicados en el golpe de Estado. Todos estos diputados son las faltas de respeto, pero además de las faltas de respeto, un nuevo a la libertad de información y de expresión. ¿El día de hoy van a continuar con la petición de la activación del 187? Por supuesto que sí. Hoy, en el primer punto del orden del día, se ratifica que no solamente la fracción 16 de julio durante 12 semanas consecutivas, sino también María Corina, Antonio Ledesma, Soy Venezuela y el pueblo de Venezuela. Las nueve de cada diez venezolanos han tenido la razón. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. ¿Y el intento del golpe de Estado del 30 de abril? ¿Qué opinas del intento del golpe de Estado del 30 de abril? ¿Qué opinas del intento del golpe de Estado del 30 de abril? ¿Qué opina el intento del golpe de estado del 30 de abril? ¿Cómo que hubo hombres en armas que tomaron la plaza Altamira? ¿Qué opina los diputados que estaban en la plaza Altamira en armas? ¿Qué opina los hombres armados que estaban en la plaza Altamira? Diputados. ¿Qué opina los hombres armados que estaban en la plaza Altamira? Irregulares que apoyan el llamado del diputado Guaidó. Así quedaron las paredes del sector este de la base aérea La Carlota. Luego el ataque armado desde el centro comercial Ciudad Amanaco y la autopista Francisco Fajardo. Instalaciones incendiadas, paredes y ruidos rotos por la acción de las armas y más de 8 efectivos militares heridos de bala por la acción golpista. Laionalización incendiada, paredes y ruidos rotos por la acción golpista. Como decir, los traidores, que les vaya bien, no aceptamos devoluciones, se los lleven.